como estáis todos bienvenidos soy oscar game espero que estéis muy muy bien y hoy os traigo un pequeño vídeo un vídeo muy cortito de la aplicación wandermont que está ahora mismo en google play dejaré el enlace en la descripción también dejaré el enlace por si acaso de apk pure en la descripción y os lo creáis o no se trata de pokémon versus de pokémon versus no de poques era perdón rectificó de porque era se trata del juego porque era le vamos a dar a abrir bien ya le hemos dado a abrir como veis aquí pues se trata de porque era aquí estáis viendo el título vamos a quitar la ventana flotante vamos a esconderla y ya sabéis el juego pesa unos 600 megabytes más o menos aquí lo tenéis porque era se está iniciando esta es la nueva versión ya os digo está en google play está momentáneamente hasta que se den cuenta del juego que ya sabéis es digamos muy parecido con no decir exactamente igual a sumo en el guard solo que cambia la temática a los pokémon después es exactamente igual va a guardar todos vuestros cambios ya sabéis que yo a este juego dejado de jugar jugar un poquito para que vierais que era exactamente igual a sumo en el guard aquí quitamos esto aquí tenemos los bonus diarios vale lo inconsecutive lo del primer día los días del men vale y también el retorno del entrenador que durante cinco días pues nos van a dar premios entre ellos toge toge pique ya sabéis que para subir de nivel a nuestros pokémon y como veis es el mismo guarda todo lo que nosotros teníamos hecho lo guarda absolutamente todo vale podéis la cámara empieza por defecto así la podéis mover es el mismo juego ya veis aquí tenéis los emails aquí tenéis también los puntos que los amigos han ido dando la comunidad que siguen siendo la misma el juego es prácticamente igual bien pues como digo este es el juego está totalmente por donde lo dejamos si os vais a back en la mochila es donde está nuestro equipo aquí tenéis el equipo donde como yo lo había dejado aquí tenéis todos mis pokémon vale vamos a ver si los podemos ver todos en conjunto configuración vale ser red de pokémon vale salvamos aquí tenemos como digo todos los que hemos que tenía ahí lo veis absolutamente todo lo que tenía lo sigo conservando vale el juego ya sabéis es porque era sólo que ha cambiado de nombre ya sabéis el nuevo nombre ya sabéis el nuevo nombre que tiene vale la ruleta no ha cambiado podemos hacerla una vez por día podemos obtener los diversos premios que tenemos en la ruleta no ha cambiado absolutamente para nada sigue siendo el mismo juego la tienda vale todos los bonificadores de poques era está absolutamente todo sólo que ha cambiado de nombre ahora está oficialmente de momento y podéis descargarla en poquete era en google play perdón ya os digo dejaré el enlace en la descripción y también dejaré el enlace de apk pure bien pues esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo y